El olor del pan frito que me hace evocar los domingos siendo muy pequeño en casa de mis padres. Mi madre freía pan para desayunar y ese olor que se quedaba en la cocina y en la casa era como, hoy es fiesta, un día estupendo. En mi colegio la gente se dedicaba o al deporte y a mí el deporte nunca me llamó o a hacer que hazlo. Y entonces yo empecé a probar, sobre todo porque necesitaban a un niño pequeño, estaban haciendo una zarzuela en playback y me seleccionaron a mí. Y yo ya vi que aplaudían. La información estadística del coronavirus la pandemia ha remitido. Seguramente será un día que yo consideraré como uno de los más felices de mi vida. La película en estos momentos yo la llamaría ruido. No sé cómo hemos además desarrollado esta especie de inmunidad al ruido y podemos llegar a convivir con él de unas maneras verdaderamente estrambóticas. Frente a ese ruido hay algo que deben de entender ya de una vez todos los partidos políticos. ¿Hasta cuándo creen que ellos, que la ciudadanía va a soportar? ¿Hasta cuándo creen que pueden seguir tirando de la goma y que la goma no va a romper? Yo quiero que todo mejore. Necesito que todo se reactive. Necesito que todo mejore. Necesito recuperar confianza en esa clase política. Necesito que llueve. Es de sabiduría popular y hay que entender también que siempre que llueve, escampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!